Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Para merecerte Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a esperar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca pueda olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Rauw Alejandro Mamá Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey 2K14 Entertainment Con los fucking Sunsight Ja ¿Qué pasa contigo? Dímelo Rauw I'll be on the drums Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huembuzón Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede matar Pero hice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo Ayo Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Llorando no comienza a llamar Pero la de huembuzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede matar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rexa no vale nada Sale en paradisco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Con los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huembuzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede matar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, The Queen We're The Queen We're The Queen We're The Queen We're The Queen Musical Blu Oh, yeah, 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 oh, yeah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tan mal, te lo hago saber La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Freti, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Después la te vi, I, D, Trin, I, Sori, C Requito, me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, por mí, que es lo que hacemos aquí ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Una diestra Miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Ancel Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En ujita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Que esa fésima enana no te vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por cada espalda en la otra vez La nota ya me hizo el efecto Ra-rao Ra-rao Alejandro Chancho 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 con Leone baby Dímelo Nigel Con Nice vibe Durante call Tu archa entertainment Con la sense Dímelo Goya Pina Record Pina Record ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!